El candidato a gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, del Partido Revolucionario Institucional, se sumó a los 10 compromisos del Pacto por la Primera Infancia en Oaxaca. Alejandro Murat firmó el pacto, al igual que otros candidatos como del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya, y del Movimiento Regeneración Nacional, Salomón Jara Cruz, ante representantes de las más de 50 organizaciones que exigen que las 10 metas se incluyan en el Plan Estatal de Desarrollo. Asciende la política, me parece que sobran frases en la historia que señalan que nosotros solamente trabajamos para heredarles un mejor presente y un mejor futuro a nuestros hijos. Por eso retomo este pacto de manera puntual y, por supuesto, que yo he planteado un gobierno en donde podamos institucionalizar la participación ciudadana, porque ahí, como decía el director de un kilo de ayuda, es donde vamos a poder construir un corto, mediano y largo plazo, cuando sea ajeno a las personas. Por eso planteo que se legisle la ley de atención y de calidad de atención a la niñez. La esperanza es que en la próxima administración estatal nazca una generación que tenga asegurados sus derechos en salud, protección, educación y desarrollo, entre otros temas prioritarios, para lograr una transformación real del Estado. El pacto que este día queda firmado es inédito. Primero, porque va más allá de cualquier corriente política. Porque la primera infancia no solo es el futuro, es el presente de Oaxaca. Porque los niños oaxaqueños ya están aquí, esperando gobernantes que se comprometan con ellos de manera firme y definitiva. Segundo, porque plantea acciones puntuales para el Plan Estatal de Desarrollo. Exige la asignación de un presupuesto y la determinación de indicadores de desempeño con medición anual. Y tercero, porque las más de 55 organizaciones que se han sumado a este pacto, están dispuestas, señores candidatos, a colaborar y poner toda su experiencia a disposición del próximo gobierno para que las metas que se determinen sean cumplidas. Y es que la situación de la infancia oaxaqueña no es alentadora, aseguró el también fundador de un kilo de ayuda, José Ignacio Ábalos, pues 73 mil niños y niñas padecen anemia. Hay 92 menores de 5 años no localizados que fueron vistos por última vez en el Estado y no hay datos oficiales publicados sobre abuso sexual y maltrato en menores de 5 años. Algunos de los compromisos pactados fueron disminuir la prevalencia de desnutrición crónica de 5 años a 13.7%, incrementar al 85% la cobertura de educación preescolar y mejorar su calidad, resolver al menos el 80% de todos los casos de desapariciones en menores de 5 años y disminuir su prevalencia anual en al menos 15% y lograr que al menos el 60% de la población menor de 3 años tenga acceso a programas de estimulación oportuna y educación inicial. Con imágenes de Víctor Manuel Martínez para MBM Televisión, Liliana Velasco.